La Asociación Paraguaya de Fútbol homenajeó hoy a las jugadoras de la Selección Sub-20 después de salir subcampeonas del sudamericano en Ecuador a finales de enero y conseguir así la clasificación para el Mundial de Francia en agosto. El acto tuvo lugar en la sede de la APF en Asunción, donde acudieron todas las futbolistas paraguayas que participaron en el campeonato. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, entregó como homenaje a todas las jugadoras un diploma y a la entrenadora Epifania Benítez una placa conmemorativa del logro conseguido. El directivo elogió la gran tarea de las jóvenes deportistas y reconoció el alto nivel de los rivales que vencieron. Sabemos perfectamente que se han enfrentado a grandes potencias del fútbol femenino a nivel sudamericano y han salido ustedes sobresalientes. Es por eso que tienen el gran premio hoy de estar en el Mundial de Francia, donde todos habrán querido estar. Pero lastimosamente ese cupo es solamente para dos y en este caso nos tocó estar nosotros con Brasil. De igual manera Harrison resaltó el papel de la entrenadora Benítez, celebrando que cada vez hay más participación femenina en el fútbol. Dicho pensamiento es compartido por la estratega, quien también aprovechó la ocasión para felicitar a sus dirigidas. Benítez agregó que de cara a la cita mundialista de Francia en unos meses, el sacrificio va a ser el triple y dijo que el logro de la clasificación es la culminación de un proceso de inclusión de las mujeres en el terreno de la dirección deportiva que se viene dando en Paraguay desde en 2013.